China continúa a sucesar y a sucesivamente. Altos funcionarios del gobierno de Rusia autorizaron una interferencia en las recientes elecciones de Estados Unidos. Así lo reconocieron el jueves los jefes de inteligencia estadounidense en un testimonio escrito al Senado. Al menos el efecto de las acciones de Rusia fue erosionar la fe en las constituciones democráticas de Estados Unidos. Y estos y otros instrumentos cibernéticos siguen siendo muy activos y comprometidos en desinformar nuestro diálogo político aún hoy. Hay mucho que todavía no sabemos, pero la implicación de Rusia en estas intrusiones no está en duda. Las operaciones cibernéticas de Rusia son juzgadas como elusivas y difíciles como ninguna otra en el mundo. Pero en este caso, la detección y la atribución no fue tan difícil. Los jefes de inteligencia explicaron el robo y divulgación de correos del Comité Nacional del Partido Demócrata y del jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, durante las elecciones. Las autoridades informaron que Rusia no cambió ningún conteo de votos y que no hay forma de medir el impacto que la divulgación de los e-mails haya tenido en la decisión de los electores. También afirmaron que China mantiene ataques cibernéticos contra el gobierno de Estados Unidos, sus aliados y contra empresas estadounidenses.